Sí, por aquí, sí. No, déjale, déjale. ¿Cómo lo queréis? Primero, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Isam Dilemoa también, el padre de Imadmoa también, del Bukti. Estoy trabajando en la construcción, estoy sufriendo mucho, esto ha pasado, no lo sé qué ha pasado. Y con la economía y todos los padres pagamos una multa muy gorda y no lo sé. Vale, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Voy a leer más o menos lo que creo que tengo que decir. Aparte dejaré muchas cosas en el libro. Empiezo. A ver, lo primero de todo es lo que acabo de decir, agradeceros a todos los presentes que estéis aquí para la ayuda de nuestros hijos. ¿De acuerdo? Mi nombre es Pedro y soy el padre de Adrián, la Torre Rayo. Y como padre, ver a un hijo envuelto en la injusticia, como estás, un dolor inconmensurable. Perdón, 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 perdón. Este viernes ya hace 60 días de que estaban en condición, que no sé si queda mejor de 60 días o dos meses. No sé qué dure más. Desde que acompañé a mi hijo a la puerta del centro de Trece Rosas, a cinco liturgias. Algo que, la verdad, de mí se rompió y marcó mi vida y la de mi hijo de por vida ya. Estoy hasta marcadora. Aunque se cumplan 60 días de condena, esto es algo que llevamos los presentes cinco años en las escuelas. No deseo a nadie que sufra esto, ni que tenga que pasarlo nunca jamás. Ya peor enemigos. Nunca me acostumbraría a ver la Torre de Vigilancia, y es verdad, cuando la primera vez que fui a Azuela, es increíble ver esa Torre de Vigilancia que desespera. Llegar a Azuela y esperar a ver a mi hijo detrás de un puñetero cristal sin poder abrazarlo ni tocarlo y solamente poder hablar ocho minutos ni un segundo más al día. El poder abrazarlo una vez al mes, como mucho evidente, entrar a su cuarto y verlo vacío es desastroso. No os podéis imaginar lo que es no verlo. Esperar que algún día vuelva a casa. Esperemos que sí, si no pasa nada. Queremos todos poderos ver, entrar en la puerta y verlo enredar con él y demás, que es lo que haremos todos los días. Hace llegar el trabajo, pues lo primero que quiera, pasármelo bien con ellos. Está con sus amigos, con su novia que está aquí presente, 60 días que van aguantando y nos están destrozando, pues creo que con más minutos a todos. Convirtiéndose en días en sufrimiento para ellos y para nosotros, para todos. Minutos, incluso segundos, que es que no sabemos cómo hay. Por eso yo y todos mis compañeros invito a toda la gente que quiera ir a la manifestación del próximo viernes 14 por la libertad de nuestros hijos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eva. Soy la novia de Adrián La Torre Rayo, condenado a cuatro años y nueve meses junto con Javicho, Maz y David, y Daniel, perdón. Hijos, parejas y amigos de los hoy presentes en esta mesa. Mi comunicado para esta rueda de prensa será breve pero conciso. Solo quiero hacer justicia por estos seres tan queridos y plantearles un punto de vista que llevamos ya cinco años viviendo, en un pasado y en un futuro no deseado, aunque lamentablemente muy próximo. Estos cuatro jóvenes hoy en día, una vez realizada la condena, saldrán aproximadamente con treinta años de edad. Habiendo perdido así un tiempo irrecuperable de sus vidas, con ello las consecuencias serán terribles, como por ejemplo a la hora de encontrar trabajo. O por no poder pagar a día de hoy las multas dictadas en la sentencia, serán endeudados de por vida sin poder obtener nada a su nombre. Quiero que sean conscientes de ello, porque está en juego el presente y futuro de estos jóvenes. Por ello solicitamos el indulto para que sus vidas no queden marcadas de esta manera. De manera más informal y personal, comentarles que les haría poder volver a despertarme por las mañanas y ver el rostro de la persona que más me importa. Ir al cine, jugar videojuegos junto a él, o una cosa tan simple como comer sushi en nuestro restaurante favorito. Por todo eso y por las personas que más quiero, me manifesto este viernes 14 por España por el indulto. Los invito a poder ir y a participar. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Estefa, compañera de vida de Javichu. Quiero transmitiros el dolor y la incertidumbre que hemos estado viviendo como familia debido a esta situación que hemos enfrentado durante cinco años de proceso. Al principio creíamos en la justicia, hasta que fueron condenados a seis años de prisión sin siquiera pruebas objetivas. Tras varios recursos, se encuentran en prisión cumpliendo una pena de casi cinco años. Cuando este proceso finalice, habrán sido diez años de lucha, diez años de sus vidas y de las nuestras. Desde el inicio de la campaña, empezaron a unirse colectivos, sindicatos, partidos y personas anónimas que nos han dado mucho apoyo y amor. También el mundo de la cultura ha mostrado apoyo a nuestro caso. Gracias a toda la gente que nos ha ayudado, hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir adelante. Queremos que sepáis también que este proceso no solo ha sido duro sentimentalmente, sino que también nos está acarreando unas enormes cargas económicas, debido tanto a gastos judiciales como a multas. Por eso, os recordamos que existe un crowdfunding en el que nos podéis donar. Toda la información se encuentra en la página web libertad6dezaragoza.es. Por último, deciros que os necesitamos en la lucha en las calles. Así que, por favor, acudir a la manifestación este viernes 14 de junio a las 7 de la tarde en Plaza España. Hagamos ruido donde esté en justicia, por favor. Muchas gracias. Hola, yo soy Ili, la madre de Javichu. Vengo a hablar del indulto. Deciros que es algo que nos preguntan a diario, tanto familiares como amigos, compañeros. La respuesta es todos los días la misma, seguimos a la espera. El indulto está en su tejado. Esperamos que no se olviden de ello. Podemos entender que la situación no es fácil. Muchas personas del ámbito político nos lo han dicho. Hemos tenido unas cuantas reuniones. Pero necesitamos compromiso. Necesitamos que se responsabilicen de la situación, de lo que están pasando y de lo que les puede pasar a estos chicos. Es muy importante que acudáis a la manifestación. Que nos echéis una mano. Que vengáis el viernes 14 de junio a Plaza España. Necesitamos hacer ruido en las calles. Nada más que decir. Y libertad para los seis. Buenas tardes. Soy María, portavoz de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. En primer lugar, agradecer a todos los presentes que hayáis acudido a esta rueda de prensa convocada por la plataforma para exigir una vez más la puesta en libertad de Imad, Javichu, Adrián y Daniel, quienes llevan ya 58 días en prisión. Y es por ello que vamos a volver a salir a las calles este viernes 14 de junio a las 7 desde la Plaza España. Volviendo al primer punto que nos ocupa hoy, desde la plataforma, queremos hacer un nuevo llamamiento al gobierno para que aceleren la salida en prisión de estos cuatro jóvenes encarcelados encarcelados simplemente por haber participado en una manifestación. Único hecho probado. Así pues, el pasado 2 de abril, apoyados por más de 10.000 firmas, presentamos formalmente ante el Ministerio de Justicia la solicitud del indulto, del que al no tener respuesta alguna día de hoy, como ya hemos comentado, exigimos su aceleración en el Consejo de Ministros al que hacemos responsable. Es responsable este gobierno de la cesadilla que llevamos viviendo desde el 17 de enero del 2019, día en que fueron detenidos aleatoriamente. Y es responsable este gobierno por no derogar la ley Mordaza, que es la que ampara que la palabra de un policía sea la verdad absoluta y única prueba necesaria para poder encarcelar a cualquier persona. A día de hoy, no son pocos los casos en los que gracias a un vídeo se ha podido demostrar que la palabra de los policías en sede judicial era falsa. En nuestro caso, desgraciadamente, no admitieron como prueba las grabaciones de los disturbios por parte de la Universidad de Zaragoza. Es por ello que desde la plataforma volvemos a instar al gobierno a que se pongan a trabajar en su derogación, tal y como llevaban en su programa electoral, además de una reforma no punitiva del Código Penal. Y esto es todo por parte de la plataforma. Si tenéis alguna pregunta... ¿Cómo está el estado del crowdfunding? ¿Cuánto dinero tenéis más o menos? ¿Cuánto falta? El estado del crowdfunding ha sido una sorpresa brutal. La respuesta que nos ha dado toda la ciudadanía. Nos han donado... Llevamos un muy buen porcentaje, mucho más del esperado. Lo que pasa es que también están pendientes por salir una última multa de responsabilidad civil. Pero vamos, de momento, no podemos hacer otra cosa más que agradecer todas las muestras de apoyo que se han materializado, sobre todo en lo económico, porque no olvidemos que somos obreros. Esto para nosotros, las sumas que nos han planteado, te rompen por completo porque ni siquiera tenías pensado a lo mejor ganarlo en tu vida. No ya para poder tener un techo o formar una familia, ¿no? Entonces, ya tener que destinar toda tu vida a pagar algo que no has hecho, sobre todo, volvamos a lo mismo, es que no hemos sido partícipes de esta violencia. Pero bueno, agradecer, agradecer y agradecer el apoyo y la solidaridad. Había planteado un recurso también al Supremo, de uno de los encarcelados. ¿Cómo está ese recurso? Pendiente de... Pendiente de saber si lo reciben, si lo cogen, si vamos para adelante, si lo deniegan. No tenemos respuesta hasta el día de hoy. También en campaña electoral, por ejemplo, un grupo político de sumar, si quedó el apoyo a los 6 de Zaragoza, ¿habéis notado desde entonces también un avance dentro de esas negociaciones para el indulto? Sí que es cierto que hemos notado el apoyo, no solo de sumar, también de otros partidos, Zaragoza Común, Podemos, bueno, y otros muchos. Y, bueno, creo que poco a poco, pues que John Belarra en el Congreso de los Diputados le exija el indulto a Pedro Sánchez que sumar, también lo haga público y que todo es la persona política que tiene poder de tener un micrófono y exigir al gobierno que se ponga a trabajar en ello es algo que nos da mucha esperanza de poder continuar porque si hay varios personajes políticos que están a favor quiere decir que no estamos tan distantes de la realidad. Sí, me refería a sumar como están dentro del Consejo de Ministros. Sí, perdón. ¿Alguna cosilla más, alguna vez por... Nada, es que además fue hace poco que tuvimos la reunión con ellos, me parece que fue hace, si no me equivocan las fechas, hace dos domingos, la anterior domingo fueron las elecciones europeas y hoy estamos a martes, no ha surgido un gran apoyo. Ya teníamos ese gran apoyo también. ¿Se han reunido alguna vez con delegación del gobierno también aquí en Zaragoza? ¿En la delegación de Zaragoza? Yo creo que con delegación... No, aquí no ha habido... Porque, ¿Hablo y lo han intentado o es que no lo han querido ellos tampoco? Bueno, es un organismo que un poco políticamente no tiene mucho papel, digamos. Que el crossfunding ahora está en unos 60.000 euros y luego nada, simplemente que el recurso que hay siempre solver sea prostitucional. La Constitución, perdón. Es eso, es que está ahí puesto y saldrá a la Constitución aparte. Sabiendo lo duro que es estar en prisión, el estado de ánimo de los cuatro que están enterrados, ¿cómo están ahora mismo? En su gran mayoría, por suerte, están fuertes. Están intentando coger dinámicas de hacer ejercicio, de leer, de estudiar y yo creo que todos los familiares salen con la sensación de que los ven fuertes mentalmente de momento. se ha pedido que se escriban cartas o de apoyo o de... Sí, hemos pedido que se escriban cartas, por suerte están teniendo una gran respuesta, están recibiendo muchas y animo a cualquiera que siga, que quiera escribir, que se ponga en contacto con nosotros, facilitaremos la dirección y yo creo que aunque es complicado escribirlo a un preso, sí que creo que aunque nos parezcan tonterías lo que le podamos contar durante esos 50 segundos o dos minutos que les pueda durar la carta, porque a fin de cuentas solo puedes meter 20 gramos en un sobre y es muy poquito, ese poco tiempo yo creo que les ayuda a evadirse de esa mierda de realidad en la que están y podemos colaborar un poquito para que no se vengan abajo. Una pregunta más. Pues muchas gracias por haber bebido